Un total de 74.000 hectáreas protegidas forman el Parque Natural de la Serranía de Cuenca, donde podemos encontrar parajes montañosos como la Sierra de las Majadas o entornos como el del pequeño municipio de Uña, con su gran laguna que preside el paisaje. La joya de la corona de todo este parque natural es la ciudad encantada, pero ¿qué la hace tan especial? El principal atractivo es la geología y todas las rocas que la forman, y todas esas formas tan características que van dando lugar a una serie de nombres o unas rocas con un determinado tipo de nombres muy características, aquí hablamos sobre todo de un paisaje de tipo cárstico. ¿Esto qué significa? Pues que son rocas sedimentarias, calizas y dolomías fundamentalmente. La cara, el perro, el puente romano, los barcos o el primero que nos encontramos nada más pasar, el tormo. Estos son los nombres de algunas de las figuras que es posible ver, pero ¿cómo surgieron? Este paisaje, que hoy en día es tan espectacular, hace millones de años era el fondo de un inmenso mar, el mar de Tetis, y a raíz de ese mar, pues todos los sedimentos que se iban depositando en el fondo se iban compactando y se iban formando todas estas rocas. Es una roca muy dura, la caliza y la dolomía, pero el agua de lluvia poquito a poco las va erosionando y al final hace que toda esta roca tenga unas formas o un entramado muy característico. Al igual que tumbados mirando al cielo, adivinamos las formas de las nubes, así ocurre en la propia tierra al visitar la ciudad encantada. Está enfocado a todos los públicos, desde niños más jóvenes hasta personas mayores que quieran darse un paseo por la naturaleza y disfrutar no solo de la ciudad encantada de la Serranía, nosotros ofrecemos viajes didácticos por toda la provincia de Cuenca que tiene muchísimos recursos patrimoniales, naturales, arquitectónicos, históricos, hay un montón de leyendas e historias alrededor de todos estos recorridos y es sin duda una visita casi necesaria para pasar unas vacaciones mucho más divertidas y volver a casa con un poquito más, aparte de la barriga, claro. Tenías que poner un poco de imaginación para ver lo que tenías que ver y algunas veces tenían que poner pistas para eso, pero para ver lo que tenías que ver. Y ahora con las niñas, pues yo creo que es el entorno ideal para que vean un poquito de naturaleza y combina también un poquito con la ciencia, para que aprendan un poquito de geología y eso. Las formaciones rocosas crean en ocasiones inmensas paredes por las que avanzar no dejando indiferente a nadie tras realizar el recorrido. Como dice el nombre, me ha encantado. La verdad que el lugar es precioso, es diferente a todos los lugares que he visitado. Impresionante cómo se han formado las rocas. Es alucinante, es muy recomendable y todo, las formaciones rocosas, la verdad es que es una pasada. Nosotros venimos de lejos, venimos de América, de Miami y hemos pasado un día muy, muy impresionante aquí en Cuenca porque tiene muchas bellezas naturales y la verdad que tienen un pedacito de cielo aquí. A escasos 30 kilómetros de Cuenca, la ciudad encantada se convierte en un destino obligado para todo aquel que visite la capital conquense y para todos aquellos que busquen un lugar diferente en el que disfrutar de un entorno natural inigualable. Cuenca, la ciudad encantada. Gracias.